El Salvador está teniendo un nuevo rostro, uno más seguro y atractivo para descansar y disfrutar, y las festividades agostinas dedicadas al divino Salvador del mundo lo han reflejado. Y logramos al final del periodo más de 350 mil visitantes en todos nuestros destinos turísticos, siendo los días más visitados el día 5 y el día 6 de agosto. En parques recreativos se reportaron 99 mil 485 visitantes, en playas 113 mil 636, en áreas naturales protegidas la afluencia fue de 6 mil 827 y en montaña 70 mil 192 personas, mientras que en turismo internacional también se alcanzaron cifras históricas. Estamos teniendo más de 60 mil, es decir, ya superamos la meta estimada, incluso calculamos y estimamos que vamos a superar el año 2019, lo que sí le podemos decir es que la mayoría que ha entrado a nuestras fronteras ha sido a través de frontera terrestre, un 60%. Hemos tenido hasta este momento un registro de 169 mil 542 visitantes en estos sitios turísticos, eso quiere decir un 32.8% de crecimiento respecto al 2019. Del 30 de julio al 5 de agosto, el Ministerio de Cultura registró un crecimiento del 92% de visitantes en espacios culturales, en relación con el año anterior. Hemos recibido del público, por supuesto, una excelente respuesta, casi 64 mil visitantes en todos nuestros espacios a lo largo de la semana. A nivel internacional, el turismo fue uno de los sectores productivos más golpeados por la pandemia del COVID-19, pero debido a las estrategias que desarrolla el gobierno del presidente Bukele, este sector ha podido dinamizarse, logrando ser un referente en Latinoamérica. Walter Morán, Noticiero, El Salvador.